¡Que viva nuestra linda La Paz! ¡Con el grupo Añoranzas! ¡Que viva! ¡Esas polleritas! ¡Que bonito! ¡Alegría, alegría! Hay paseñita, cholita de mi querer La Cullaguada te gusta bailar Lindas Cullaguas con trajes multicolor Bailan alegres con fe y devoción Eres la joya de las fiestas en La Paz La Cullaguada es en brujo y color Eres la joya de las fiestas en La Paz La Cullaguada es en brujo y color ¡Que viva nuestra linda La Paz! ¡Somos Chucotas de gran corazón! ¡Que viva nuestra linda La Paz! ¡Somos Chucotas de gran corazón! Bailando Cullaguada yo te conocí En el mes de Julio que viva La Paz Bailando Cullaguada yo te conocí En mi tierra hermosa ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Qué bonito! ¡Esas son pollojitas! Ay, paseñita, cholita de mi querer La Cullaguada te gusta bailar Lindas Cullaguas con trajes multicolor Bailan alegres con fe y devoción Eres la joya de las fiestas en La Paz, la Cuyahuada es en brujo y color Eres la joya de las fiestas en La Paz, la Cuyahuada es en brujo y color Que viva nuestra linda La Paz, somos chucotas de gran corazón Que viva nuestra linda La Paz, somos chucotas de gran corazón Bailando Cuyahuada yo te conocí, en el mes de julio que viva La Paz Bailando Cuyahuada yo te conocí, en mi tierra hermosa, allá y a La Paz ¡Consentimiento! ¡Aloranzas por siempre! ¡Por favor, por favor!